Subidas importantes en las bolsas del viejo continente en esta jornada de miércoles son revalorizaciones de en torno al 1% de media aunque el IBEX 35 se ha desinflado ahora sube un 0,7% después de superar durante unos breves instantes esa resistencia que tiene en los 8.900 puntos en estos momentos cotiza en torno a los 8.870 puntos hoy las bolsas europeas están celebrando esa posibilidad de que se aleje un Brexit duro esta tarde esta noche mejor dicho tendrán lugar importantes votaciones en el parlamento británico se determinará si va a haber finalmente una prórroga al Brexit y también se verá si Boris Johnson decide contraatacar con una convocatoria de elecciones les informaremos puntualmente de momento la renta variable celebra la situación actual que mejora en Reino Unido y también la libra celebra lo que está ocurriendo esta mañana ha superado el nivel de 1 21 dólares tras las caídas importantes que veíamos en la jornada pasada dentro del IBEX 35 están subiendo de manera destacada esos valores más expuestos a Reino Unido como por ejemplo IAG y Sabadell que se revalorizan un 2% además también están subiendo con fuerza esos otros dos valores muy expuestos a los aranceles a todo lo que tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos como son ArcelorMittal y C Automotive que se revalorizan en torno a un 3% a estas horas tenemos que hablar además de que el sector automoción se está revalorizando hoy alrededor de un 2% en Europa y C Automotive ha llegado a subir un 6% esta mañana en cuanto a Estados Unidos en estos momentos los futuros se revalorizan un 0,8% parece que las alzas en el viejo continente van a tener continuación hoy al otro lado del Atlántico la locura automóvil se aproxima a una creación y 56.5 mm